Hola chicos, ¿qué tal estamos? Aquí Padre Zorro entrando en escena, que lo mismo es zorro que profesor de historia en sus ratos libres. Y ojo, que hoy me la juego porque ni más ni menos vamos a hablar un poquito de la historia de nuestro tito Chuache. O sea que no es un cualquiera y tengo que estar a la altura, porque Chuache le cae bien a todo el mundo. Entonces, como la cague, antorchas en mi calva. Por cierto, debido a la complejidad de su apellido durante todo el vídeo, le llamaremos o Chuache o Arnold. Vale zorretes, pero ni de coña voy a intentar decirlo bien porque la gente cree que lo dice bien cuando dice Chuachenegger, pero es que no está bien dicho. Se dice así. Ha quedado claro que no se dice Chuachenegger, pero es que no solo es difícil pronunciarlo, escribirlo es imposible. Yo estoy incapacitado para escribir ese apellido. O sea, a mí me apuntan con una pistola y me dicen, si lo escribes bien vives y si lo escribes mal mueres y yo le digo, mira, no perdamos el tiempo, dispárame. Que no estoy de coña, yo no soy capaz de escribir ese apellido. Lo siento, hay unos límites. Ahora los zorretes más listillos de la clase estarán en los comentarios escribiéndolo y diciendo, mira Pico, no es tan difícil. ¿Puedes demostrar que no has hecho copia y pega como habré hecho yo para ponerlo en el título de este vídeo? ¿Puedes demostrarlo Piquín? No. Pues si no tienes pruebas, no te creo. A mí me lo demostráis en persona. El día que hagamos una quedada yo llevo un papel y boli y me lo demostráis en persona, me lo escribís en persona. Que lo vea yo y hacemos un reto, como el que nunca se rinde. El que lo escriba bien le doy, yo doy poco dinero porque no tengo tanto como él. 10 euros. Y va a decir siempre, digo, me estoy mirando arriba, decir no. 10 euros. En una quedada, quien me escriba bien, Schwarzenegger. O Schwarzenegger. No, ya, ¿cómo lo ha dicho? Schwarzenegger. ¿Qué? ¿Comenzamos o qué? Esto no va a ser una biografía clásica de los típicos datos de nació aquí en 1947 exactamente. Nah, esto va a ser como una especie de repaso de su vida, pero haciendo hincapié en curiosidades o datos sabrosones que quizás no son tan conocidos. Y aquí vuestro historiador favorito os lo va a traer. ¡Comenzamos! Aunque Arnold consiguiera el sueño americano, Arnold no es americano. Y esto lo sabe todo el mundo, pero bueno. Él era austriaco y da ahí su apodo de el roble austriaco. No se rompieron la cabeza. Roble, porque hace referencia a un árbol muy fuerte y él estaba trincadísimo. Y austriaco, porque era de Austria. La niñez de nuestro Tito Chuache no fue una niñez fácil, ¿vale? Él se crió en el seno de una familia muy autoritaria. Un poco chunga. Estamos hablando de los años 50 y la segunda guerra mundial fue entre 1939 y 1945. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que Arnold nació en 1947, por lo cual sus padres se comieron plenamente toda aquella etapa. Y tuvo que ser una etapa chunguísima. O sea, si la sociedad de ahora con las manos en la cabeza nos han tenido unos meses en casa, qué duro ha sido todo, con mi conexión ADSL, 50 millones de series, el frigorífico lleno de comida, qué duro es esto. Esto, para duro, era aquella etapa. Eso sí que es duro. Por lo cual, los padres de Arnold se comieron toda esa etapa de pleno y encima Austria es un país vecino de Alemania. Por lo cual, seguramente esta etapa se vio luego reflejada en el carácter de los padres, en el temperamiento, en la educación. Arnold, que te coma las lentejas. Arnold, seguramente en su niñez, se nutrió de las típicas galletas educativas de la vieja escuela. Esas galletas que a día de hoy ya no se pueden dar a los niños. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora los niños salen apoyardados perdidos. Ahora, a los niños de hoy en día, todo les ofende. Viven ofendidos. ¿Por qué? Porque no se han nutrido de las galletas educativas de la vieja escuela. Ahora, un niño llora y el padre se pone a dialogar con él. Con paciencia. Cuéntame. Adrián, ¿qué te pasa? Explícate. Yo te escucho. Quiero empatizar contigo, Adrián. Soy todo oídos. Antes, el niño llora y el padre es Aurelio, que te calles. Aurelio, que te calles. Aurelio. Y luego decía, ahora lloras con motivos. El padre de Arnold era jefe de la policía austríaca y miembro de un partido nazi. Arnold, desde temprana edad, ya empezó a practicar varios deportes y dejó constancia de que tenía buenas cualidades. Pero él, en el momento que hizo su primera repetición de pecho banca, pecho banca, pecho banca, le gustó tanto aquella sensación que ya lo tenía clarísimo. Y cuentan que él dijo que se iba a convertir en el hombre más fuerte del mundo. Y así fue. Arnold, con 15 años de edad, empezó a darle al pecho banca, pecho banca, pecho banca, como si no hubiera mañana. Pero, después, le tocó hacer el servicio militar. Y esto le jodió un poco la programación. Tuvo que llamar a Eneko Batman Sires. Oye, Eneko, que me mandan al servicio militar. Cámbiame un poco la programación. La ciencia. La ciencia. Pero lejos de venirse abajo, él siguió con el pecho banca, pecho banca intensivo en el servicio militar. Cuando podía. Como anécdotas del servicio militar de Arnold, dicen que crecía tan rápido, que se ponía tan trincado. Por momentos que cada tres meses tenía que cambiar de vestuario, de uniforme, más tallas. ¿Qué le queda preto? Recuerden, señores. Estamos en 1965. El tema de la mandanga era esto un poco aquí, como... Tú te sirves. Vale, tú aquí, venga. Lo que pilles para adentro. Y aquí nadie te controla. Ni nadie te dice nada. Por lo cual, seguramente, Arnold tocó la mandanga desde muy, muy joven. Como más anécdotas del servicio militar del Tito Chuache, dice que, bueno, que allí al menos podía alimentarse como Dios manda. Podía comer carne todos los días, que por lo visto con su familia, por poder adquisitivo, quizás no podían permitirse eso. Comía huevos al fallo. Incluso señalan que cuando le metían de servicio, de cocina, ¿no? A trabajar en la cocina pelando patatas o lo que fuera, él comía como si no hubiera mañana. Es que era un pozo sin fondo eso. Niño que nos arruinas. Como anécdotas también te diré que fue conductor de carros de combates. Y que en pleno servicio militar le tocó un dilema muy importante. Recibió la invitación del míster Europa juvenil, pero él no podía salir de allí. Pero el Tito Chuache era un tío con las ideas muy claras. Por lo cual, a pesar de que lo tenía completamente prohibido, se escapó para presentarse en el míster Europa juvenil. La cosa es que él estaba trincado, pero el tema de las poses no lo tenía practicado. Por lo cual se presentó allí haciendo las poses que había visto en revistas de fisicoculturismo. Y a ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? Que ganó. Su trincamiento era tal que ganó aún sin saber posar. Es que es el Tito Chuache, es que las cosas son así. Él ya tenía bastante claro lo que quería ser en la vida, pero digamos que esta victoria lo reafirmó con muchísima fuerza. Cuando volvió a la base militar, obviamente la arrestaron y le metieron al calabozo como castigo. Pero Arnold estaba feliz porque había conseguido lo que quería. Su aventurilla se difundió entre la base, como si fuera un rumor, entre sus compañeros e incluso entre oficiales muy influyentes. Que empezaron a ver a Arnold como el puto amo. Como un héroe. Con el paso de los meses y debido al potencial que atesoraba el Tito Chuache, en el ejército fueron un poco más flexibles y le debieron montar como una especie de gimnasio que le permitía hacer pecho banca, pecho banca, pecho banca. Por las tardes, ¿no? Entonces Arnold hacía lo que tenía que hacer en el servicio militar, pero por las tardes alimentaba ese pechito que, madre mía, qué pecho tenía Arnold, ¿eh? Otra cosa no, pero pecho... ¡Hostia! Su paso por el ejército se tradujo en 11 kilos más de masa magra. Ah, que está muy bien, pero obviamente si desayunas una magdalena de Rafa Martín cada día, pues en 11 días tienes esas ganancias, ¿eh? Un kilo de masa muscular limpia al día. Una vez terminado el servicio militar, él se vio libre, sin ataduras, sin barreras, con todo el tiempo libre para poder luchar por sus sueños. Unos sueños que tenía muy claro y era convertirse en el mejor físico-culturista, ser actor de cine y todo esto en Estados Unidos. Porque tenía claro que Austria no estaba a la altura de la grandeza de sus sueños, por lo cual tenía que irse a Estados Unidos sí o sí. Pero antes del capítulo americano tuvo que pasar por Múnich. Y aquí hizo bastantes cosas, ¿eh? En Múnich comenzó a trabajar en un gimnasio en el cual también entrenaba. Y en aquel gimnasio se forjó, o se afianzó, su gran amistad con Franco Columbo. Suelo cagarla y suelo decir Colombo, ¿no? Como el detectivo ese, pero es Columbo. En esa breve etapa en Múnich, el Tito Choache acabó siendo el dueño del gimnasio en el cual trabajaba. O sea, él empezó ahí, en el puesto más bajo, y acabó siendo el dueño del gimnasio. Es que Choache. Y también en aquella etapa acabó siendo Mr. Universo. Y fue una breve etapa, ¿eh? Con apenas 21 años, él ya se fue a Estados Unidos. 21 años. Yo con 21 años seguía viviendo con mis padres. Y el Tito Choache había sido empresario, dueño de un gimnasio, Mr. Universo, varias veces, y se había mudado a Estados Unidos. Y yo en casa de mis padres jugando ahí a la consola. Según llegó a América, se fue directo al Gol Gym. Un gimnasio que conocemos todos. Bajo la supervisión de Joe Wader. Más o menos, Wader hizo como detutor. Prácticamente, la padrinó. Su objetivo en Estados Unidos era ser Mr. Olimpia y actor de cine. Por lo cual, se puso manos a la obra. No hay que olvidar que el ídolo de Choache, cuando él era un niño, un mocillo, era Reg Park. Que era un famoso culturista y actor de cine. Por lo cual, Arnold tenía una hoja de ruta súper bien establecida. E iba a hacer todo lo necesario para acabar consiguiendo lo que quería. En su primer intento de conseguir el Mr. Olimpia, no lo consiguió. Perdió contra Sergio Oliva. Motivo, el otro, había hecho más Pechobanca. Ya está. Pero es que en su segundo intento, ya lo consiguió. Siendo el Mr. Olimpia más joven de la historia. Y yo seguía en casa de mis padres jugando a la Play. Empresario, Mr. Universo y Mr. Olimpia. Y en Estados Unidos, con Joe Wader. Viviendo aventuras, siendo el puto amo. Y yo, en casa de mis padres. Porque más o menos, él tenía como 23 años cuando consiguió el Mr. Olimpia. O sea, 23 años. O sea, a ti con 23 años tienes apenas un par de pelos ahí en los huevillos. Y no tienes más. Como curiosidades en su etapa de cultureta, se dice que tenía una personalidad de tiburón blanco. Arnold era un tío capaz de intimidar a cualquiera. De meterle inseguridad al tío más seguro. En esa etapa y en su película Pumping Iron, se dice... Es que me lo paso muy mal con el inglés, ya lo sabéis. Se dice que días previos a la competición, a varios rivales les hundía en la miseria con sus tácticas psicológicas. Es que ya perdían antes de subirse a la tarima. En esa etapa dejó enfrentamientos muy épicos contra Lou Ferrigno. Que posteriormente, este cultureta, luego sería Hulk. Pero quieto parado, no solo consiguió eso a esa temprana edad, sino que luego empezó con los papeles en el cine. En esa etapa consiguió un papel para la película Hércules en Nueva York. Se dice que tenía un acento muy fuerte y que después le doblaron en postproducción. Su segunda aparición fue haciendo de un matón, así todo trincado, sordomudo, por lo cual no tenía que hablar demasiado, o sea, sí, nada. Sus primeros indicios en el cine no fueron muy alentadores porque la gente intentaba machacarle. Le decían, Arnold, que no vales, que tus dotes actorales no son buenas, tu acento es muy fuerte, tu apellido es muy largo y suena muy raro. Tienes que cambiarlo. Y el otro ni lo cambió ni se rindió, porque siguió intentándolo. Dicen que quien la sigue, la consigue. Por eso tú sigues detrás de ella, pero no la vas a conseguir. Y le llegó un papel que le catapultó al estrellato, que fue el de la película de Conan el bárbaro. Una película que triunfó en taquilla y por la cual le pidieron que por favor no estuviera tan mamado porque al estar tan fuerte no tenía la movilidad adecuada para las escenas de... que tenía que usar la espada. Aflójale al pecho banca, hombre. Después le llegarían los papeles de Terminator 1 y Terminator 2, que esto ya sí que fue lo que le consagró como una estrella de Hollywood. Aquí lo petó. Encima de estas películas salió en una de las frases más famosas del cine. Como curiosidad, en el rodaje de la película Terminator 2, vosotros os acordáis la escena esa en la que tiene que entrar él como supuestamente desnudo en un bar de moteros y entra ahí un poco como buscando un poco de movida. Como después solo se le iba a ver de cintura para arriba y Arnold tenía un carácter así un poco bromista, un poco troll. Pues el tío grabó la escena con un bañador hortera y unos mocasines para putearle a la gente, para que le entrase a la gente la risa. En los años 80 Arnold era el amo del cine de acción. Se consagró como una estrella e incluso hizo más participaciones estelares en películas como Depredador. Después hizo papeles muy variados, le metió un poco a todos los palos, incluso hizo papeles como en el género de humor, que si bien estas películas no tuvieron tanto éxito, pero él ya estaba consagradísimo. Bien, Arnold se consagró como culturista, como estrella de cine. Pero es que su hambre era tal, su hambre era desmedida, era un tiburón que tenía tanta ambición que no paró ahí. Después quiso meterse en la política y Arnold estuvo casado con una mujer que se llama María River, que curiosamente pertenecía a la familia Kennedy. Y digo curiosamente porque es que de Arnold yo no me fío mucho, ¿eh? Quiero decir, sabiendo la ambición del Tito 8H, sabiendo que era una persona que tenía las ideas claras, que se junte y se case con alguien que pertenecía a la familia Kennedy, pues huele un poco a conveniencia. No lo sabemos, pero huele raro. ¿Vosotros qué opináis? Su primer trabajo político fue ser presidente del Consejo de Salud, Física y Deportes. Lo he apuntado aquí porque no me salía. Para después acabar siendo gobernador de California en todas las legislaturas posibles. Vamos, que ganó una vez y ganó una segunda vez porque le siguieron votando. Y ya, no más porque no le dejaron. Se dice que Arnold es el inmigrante que más lejos ha llegado en el ámbito político de Estados Unidos. Sí, sí. Culturista consagrado con siete Mister Olimpias. Estrella consagrada del cine. E inmigrante que más lejos ha llegado en el ámbito político de Estados Unidos. Y todo ello saliendo de una pequeña localidad de Austria bajo el seno de una familia humilde, autoritaria, que no creían en sus sueños. Definición de puto amo. Y por este motivo y muchos más, Arnold es un tío que está endiosado dentro de la cultura fitness. Y creo que se lo merece. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad que podría contar muchísimos más detalles, pero no quiero que esto dure 47 horas. Por lo cual, espero haber tocado temas interesantes, curiosidades que quizás no conocíais y que lo hayáis pasado muy bien, zorretes míos. Padre Zorro se despide. Y antes de irme, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.